Bueno, no les pregunto cómo les va, acabamos de ver una actuación paupérrima de San Lorenzo. Yo no sé si era esperable o no, por toda la mierda que pasó en la semana, por las teorías conspirativas, porque uno piensa que uno lo quiere echar, que el otro no lo quiere echar. Si uno se pelea en redes sociales, jueguen al fútbol, alguna vez jueguen al fútbol, hagan una cosa distinta, a perder y darnos vergüenza a todos los partidos. Porque hoy lo de San Lorenzo dio vergüenza, no me rompan los huevos. Te comiste cuatro en un clásico y pudieron haber sido seis, pudieron haber sido seis perfectamente, porque el tabinano tapa dos goles hechos, es pobrísima la imagen de hoy. Y cualquier otro técnico que no fuese insúa, estaría hoy afuera de San Lorenzo Almagro. ¿Con esto estoy diciendo que lo tienen que echar? No. Pero si no cambia pronto, se va a tener que ir. Y si no cambia pronto, se va a tener que ir, porque es fútbol. Y le agradecemos todo lo que nos dio el gallego. Por supuesto, no nos olvidamos que nos salvó el descenso, que nos devolvió la gana, el orgullo de ir a la cancha y saber que vos le podías ganar a cualquiera. Bueno, eso se perdió. Hace ocho meses que se perdió, porque hace ocho meses no le ganamos a nadie. ¿Cuántos puntos sacó San Lorenzo en los últimos 20 partidos? A ver quién me dice. 20 puntos sacó. Uno de promedio, uno de promedio. El ciclo se sostiene por dos cosas. Por lo que hizo en el primer año Insúa y por lo que representa para San Lorenzo. Porque después no hay un solo argumento futbolístico para tolerar esto. Sinceramente se los digo. Y alguno me va a decir, fecha 4 del campeonato y cambiamos medio plantel. Y yo le voy a decir contra eso, muchachos, damos lástima y dimos lástima todo el semestre pasado. Por algo San Lorenzo se quedó afuera de la manera que se quedó afuera de la Copa de la Liga Profesional anterior. Y estando en la fecha 4 se queda afuera de esta. Salvo un milagro, salvo un milagro. Y ojalá el martes le ganemos estudiante y no paremos de ganar nunca más. Pero díganme de qué carajo nos agarramos para pensar que vamos a ganar. Díganme de qué nos agarramos. ¿Qué vieron hoy de positivo o qué crecimiento? Yo veo el equipo absolutamente perdido en la cancha, con caprichos injustificables. La Roca Sánchez no juega de local, pero juega de visitante. Y el técnico, en lugar de sacarlo en el entretiempo, lo pone de 5. A ver si deja de dar lástima de 5. Porque hoy los goles se los hace Sánchez. Los primeros dos goles de Racing, sobre todo el primero. Pero el que lo pone es sin suba, no es la culpa del chancho. Sánchez no puede jugar al fútbol. Y está claro que no puede jugar al fútbol. ¿Cuánto tardamos en darnos cuenta que no puede jugar al fútbol? Miren los videos de hace un año. Hace un año dije que no podía jugar al fútbol. Tiene 37, ahora tiene 38. Menos puede. No están condiciones ni físicas ni mentales de jugar al fútbol en San Lorenzo. Porque es un pibe que está desbordado por la situación. Un pibe, un tipo grande. Por favor. Y ese capricho es del técnico. Y tiene opciones para jugar ahí. Le trajeron al carnicero Hernández. Un tipo que jugó en la selección de Colombia. Fue campeón de la Sudamericana con Atlético Paranaense. Supongamos que le falta adaptación, no lo ve. Bueno, pero Sánchez, ¿lo adaptaste a Sánchez en un año? ¿Melena? No. Bueno. Tenés a James, que vino de Barraca Central. James, no para que juegue de Líbero. Lo ponés de Líbero Hernández y lo ponés a Jeremías. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo, hermano? Que vos lo tenés que revalorizar. Es un central zurdo de un metro noventa. Y es de San Lorenzo. Ponelo a James. Peor que la Roca Sánchez no va a ser nadie. Por Dios. Un pibe con proyección, con futuro. Y tiene que cagarse la carrera viendo cómo juega el muñeco este. Déjenme de romper los huevos. Y tenés a Campi para ponerlo. De última lo ponés a Campi. Que no es infinitamente mejor, pero es un jugador de fútbol. Por lo menos. Bueno, me explico. Tenés tres variantes para poner ahí. Tres variantes por el otro que es la insistencia en la línea de cinco. ¿Dio resultado a la línea de cinco con Melena? Sí, claro. Si nos sacó de la mierda de pelea del descenso, nos metió en la sudamericana. Y después nos metió en la Libertadores por lo que hizo en el primer semestre del año pasado. El segundo semestre fue deplorable. Es esto el segundo semestre. Es esto que estamos viendo ahora. Entonces, si vos ponés línea de cinco, ¿qué tiene que pasar? Y si vos ponés línea de cinco, no te van a generar siete chances de gol neta por partido. Si vos ponés línea de cinco cuando te meten la pelota al área, vos creés que no va a ser medio gol cada vez que te tiran un centro. Bueno, y es medio gol cada vez que te tiran un centro. Hay que cambiar, muchachos. Si te quemaron los papeles, Melena, cambia. Cambia o haces la pelotude de morir con la bota puesta. No mueras, hermano. Pero cambia ya. Cambia desde el martes contra estudiantes. El martes la cancha va a ser un polvorín. Y yo no estoy incitando a nadie a nada. Yo quiero ir y que San Lorenzo gane. Yo fui el otro día contra unión para que mis pibes lo vean ganar a San Lorenzo. Fui con los dos. ¿Y qué pasó? Hoy Unión se comió. Nosotros no sabemos el arquero de Unión. No sé ni cómo carajo se llama. No sé ni cómo carajo se llama. No sé si tiene manos el arquero de Unión. Porque nosotros le pegamos un tiro en el travesaño. Pero después no tuvo ni que descolgar centro. No descolgó un centro el arquero de Unión. Hijito de Dios. Y hoy se comió tres goles de local con Newell. Unión de Santa Fe. Que hace cinco días. Que hace cinco días nosotros no le pudimos meter uno. Dale, déjenme de joder. Y siempre hay excusa para todos. Yo ya no sé si lo dije o no lo dije. Algunos me van a decir que trajimos diez refuerzos. Entonces se tienen que acoplar. El año pasado tampoco estaban acoplados. Y algunos me van a decir que extrañamos a Jalil Elías. Como si un jugador te pudiese estropear todo el equipo. Como si Jalil Elías fuese zico. Nosotros lo que extrañamos no es a Jalil Elías. Extrañamos jugar al fútbol. Juguemos al fútbol en algún momento. Hoy perdiendo dos a cero en el primer tiempo. Y Tarragona jugando mal. No puede salir. Y si sale Tarragona, metelo a Mati Hernández. No podés sacar un nueve. Jugar con un solo delantero el segundo tiempo. A mí me da la sensación que no quería irse goleado como se fue. Para que esto no sea un escándalo mayor. Vamos con todo al frente. Qué sé yo. Cambiar Insaurralde. Para mí Insaurralde tenía que salir. Pero para ponerlo a campi y adelantar a la Roca Sánchez. No. No. No hay manera. Hay algunos caprichos que son injustificables. Por más que lo querramos. Y solo lo vamos a querer toda la vida. Pero por Dios, loco. Por Dios. No tiré más de la soga. No tiré más de la soga rompiendo los huevos con la Roca Sánchez. Animate. Animate ir a ganar. Date cuenta que la línea de cinco ya no va más. Dale. Cambiá. No lo volvá loco a los jugadores. Porque si Remedio el otro día no concentró. Y hoy termina siendo titular. Lo volvé loco. Y hoy Remedio cuando salió para mí no estaba para salir. Le habían hecho un penal. No estaba para salir. Hoy San Lorenzo lo pierde casi que de punta a punta. Nos ilusionamos los primeros cinco minutos porque somos unos pelotudos marca cañones. Y porque juega San Lorenzo y nos nublamos y queremos que le podamos ganar al Bayern Múnich. Si lo ponen enfrente. Porque arranca bien presionando alto. Tiene esa chance de gol que no entró por cinco centímetros. La de Vareiro. Después el tiro del paralítico que juega en el fondo. Pero por favor. Pero después una pobreza franciscana. Es un equipo al que le hacen un gol y se derrumba. Se derrumba. Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Y en el primer gol te meten la mano en el bolsillo. Te recontra meten la mano en el bolsillo. Y yo no sé si se obsade o no se obsade. Y las líneas son difíciles de discutir. Pero si a un tipo le saltan encima y le sacan el botín. Como pasa con G.I. Es faú, boludo. Vos me sacaste un defensor de combate. Barqui es un tremendo sorote. Es un tremendo sorote ante San Lorenzo. Y por eso te dice que no es faú. Pero loco. Es faú. San Lorenzo no pierde. Por esa jugada. O esa jugada te abre el partido y te cambia el destino de la noche. Yo creo que iba a perderlo igual. Por cómo termina dándose todo. Pero boludo. Si a un tipo le saltan y le sacan hasta el botín. ¿Qué carajo más querés que hagan? Dale. Y algún dirigente de San Lorenzo me decía. No, estamos tranquilos con Yael Fancón Pérez. Yael Fancón Pérez venía de bombear lo independiente en el último clásico contra Racing. ¿Qué es tan tranquilo? Tan tranquilo que se van a comer cuatro y no se van a comer ocho. Déjense de romper las pelotas. Ahora voy a ir con los puntajes de San Lorenzo. Los puntajes de San Lorenzo. Hoy me importan tres huevos. Pero vamos a hacer rodar alguna cabecita. Por Dios. Desastroso. Y en tres días vamos a la cancha. Todo un año esperando. Y vos decís. Bueno, volvemos a jugar la copa. Sacamos a los vaciadores. Hacemos el mercado de pase. Para mí no está mal el mercado de pase. Es el mercado de pase que puede hacer San Lorenzo. Es un San Lorenzo devastado. Que debe 60 millones de dólares. Hace el mercado de pase que se puede. Hoy se mancaron algunos de los refuerzos. Hoy no jugó bien. Bueno, Ferreira fue la figura excluyente. Y al terminar no anduvo mal. Pero, por Dios. Esperar para que arranque el campeonato. Y meter récord de renovación de abono. Y todo para empezar a comer esta mierda. Van cuatro partidos. Y el año es larguísimo. Y hay copa libertadora. Y hay copa argentina. Y hay mil opciones. Bueno. La copa de la liga profesional. Al paso que arrancamos. Nos sacó 10 puntos. Newell Solboy de Rosario. Hijos de puta. Nos sacó 10 puntos en cuatro fechas. Déjenme de romper las pelotas. Déjenme de romper las pelotas. Y si hoy puteo más de lo habitual. Puteo más de lo habitual. Porque no me tomé la pastillita. Ya la encontré. Ya la encontré. Y la dejé ahí separada. Porque yo mañana entro laburada a las 8. Y hoy no voy a dormir. Voy con los puntajes de San Lorenzo. Altamirano. Cinco puntos. Porque él hace tres goles. En los goles no tiene nada que hacer. En los goles le definen mano a mano. ¿Qué culpa tiene Altamirano? ¿Qué culpa tiene Altamirano que saca un mano a mano a Solari? Que saca una pelota de gol también con el partido 0 a 0 a Solari. Que después le saca una Ursi. ¿Qué culpa tiene Altamirano que el pelotudo que juega del Ibero le pifie de la manera que le pifie a la pelota? ¿Qué culpa tiene? Y que lo fusilen en el área chica. Y que Barque diga qué definición. Pero qué definición. Pero lo defino yo también. Si el zaguero erra en el área chica. Por Dios. Cinco o seis puntos. Para Altamirano. La verdad. Un arquero que se come entre el gol no lo pones ahí. Cinco puntos. Pero nada que reprocharle. Altamirano ojalá no tenga nada. Porque es infinitamente más que el Chila Gómez. Ya se los digo. Chiai no... Que en el primer gol sufre una falta. Que tenía que haber cobrado Falcón Pérez. O lo tendrían que haber llamado los soletes del VAR. Ni marca ni ataca. Para mí. Yo ya estoy así con Chiai. Entiendo que debe estar tremendamente desgastado. Con el esquema este. Con este de tener que correr 70 metros. Que a veces recibe la pelota. Y tiene tres tipos adelante. Y recibe la orden de encarar, encarar. Y tiene que encarar contra tres. Pero bueno. No me gustó el partido de Chiai. Tres puntos para Chiai. A Romagna lo vi inseguro. Como nunca antes de su llegada a San Lorenzo. Pero cómo no vas a estar inseguro. Es más seguro ir a caminar ahora. Por la 1-11-14. Que jugar al lado de La Roca. Sánchez como compañero de Saga. Claro que tiene que estar inseguro. Está con el culo lleno de preguntas. Romagna. Tres puntos para Romagna. La Roca Sánchez. Capricho del técnico por sostenerlo. Espada de Damocle. Que pende sobre la cabeza de Melena. No lo vas a jugar más hermano. Si algo tenemos que sacar de esta noche. De mierda. Si vos te comiste cuatro goles en el clásico. Es que este pibe no podés jugar más. No podés jugar más. ¿Qué querés recuperar? ¿Qué querés recuperar? En serio te pregunto. Tiene 38 años. El otro día las redes sociales de San Lorenzo lo saludaron por el cumpleaños. Dejen de hacer pelotudez. Se no salude más por el cumpleaños a los tipos que cumplen 38. Por favor. Déjense de joder. Llámenlo Iván Córdoba. A ver si puede jugar. Hoy con 50 años más que La Roca Sánchez. Cero para La Roca Sánchez. Nunca en la historia del canal puso un cero. Pero estoy caliente como una pipa. Cero. Porque fue el mejor jugador de Racing. El Tonga Hernández no anduvo bien. Y la mejor imagen es el gol de cabeza de Múmula. Que le queda recontra lejos. No es cierto que ya el partido estaba liquidado. Y el tipo. Nada. ¿Qué querés? Tenía que estar en Grecia hoy. Y está acá penando con este compañero de Saga. 3 para el Tonga. Braida arrancó bien en el primer tiempo. Desbordando. Tirando algún centro picante. Después se quedó. Pero bueno. Es natural también que se quede. Tiene una jugada donde se la terminan sacando la línea. Después un rebote. 5 puntos para Braida. Algunos lo voy a destacar por sobre el resto. Porque bueno. Inza Urralde fue un verdadero desastre. Era para que salga los 30 minutos del primer tiempo. Cuando queda amonestado. En cualquier momento. Porque después pegado. En una tira un manotazo de atrás. Que yo digo. Por Dios. Si lo llegás a tocar. Te ganás la segunda amarilla. De una manera tan estúpida. 3 puntos para. Para Inza Urralde. A Remedi. A Remedi yo no lo vi tan mal. Es verdad que a veces no resolvió bien. Pero pareció de lo poco que podían recuperar la pelota en San Lorenzo. Para mí le hacen un penal. Y el árbitro lo termina amonestando. En otra cosa insólita. Porque que el jugador de Racing lo toca. Lo toca. Después hay que ver si. Primero el contacto lo propone Remedi. Y vos es el jugador de Racing. Seguro que amarilla no es. Pero bueno. Que podía haber sido el 2 a 1. También con un arbitraje normal. O el partido lo emparejás un poco. 5 para Remedi. Ferreira fue el mejor jugador de San Lorenzo. Pero por escándalo. Por escándalo. Vos te das cuenta. Cuando tiene la pelota Ferreira. Que es un flaco que sabe mucho. Me llama la atención. O en realidad se explica. Por lo que le gusta salir a tomar algo. No iba a decir otra cosa. Que no esté jugando en Europa. Porque tiene una clase con la pelota. Va siempre a los compañeros. Fíjense cómo definen el gol. Cómo le pega la pelota parada. Nada. Es un buen refuerzo. Es un buen refuerzo para San Lorenzo. Sin dudas. Acá sí viene apuntado por Melena. Que lo pidió insistentemente. 7 para Ferreira. Tarragones volvió a jugar mal. Me parece igual que el técnico lo prende fuego. Sacándolo en el primer tiempo. Para mí lo prende fuego. Qué sé yo. Como lo prendiste fuego la primera fecha. Que lo hiciste jugar titular toda la semana. Y después lo terminaste poniendo a Barreiro. Que no había entrenado. Que se había motinado una tarde. Una mañana en el vestuario. Porque no lo vendían. Y ya a partir de la fecha 1. Para mí me dijo que le quemó la cabeza. Pero bueno. Después jugó bien contra Verano. Entró mal el otro día. Hoy jugó mal. Pero yo en el primer tiempo. En el entretiempo no te lo sacaba. 3 para Tarragona. Barreiro tiene la clarísima al minuto. Que la hace bien. Digo pone la pierna para desviarla. Se va a nada. Lo asiste bien a Ferreira. Para mí es un partido aceptable. El paraguayo 6 puntos. Los que entran en el segundo tiempo. Barrio. A Barrio le falta. Si tiene alguna que encarga. Y pasa entre 2 o 3. Y nos ilusionamos. Pero le falta. Le falta. Le falta de los físicos. Le falta srenarse. Le falta pensar un poco más. Para mí no es un buen partido el perro. 4 puntos. Hay alguna que va más rápido que la pelota. Y se tropieza solo. A Campi le voy a poner un 4. Porque al resto de los agueros le puse un 3. Y me parece que fue menos malo. Menos malo el segundo tiempo que el primero. Y por ahí tuvo alguna salida. Con algún pelotazo largo que fue un compañero. 4 para él. Y después el resto de los que entraron. No lo voy a apuntar. Tapia no entró bien. Jugó casi 30 minutos. Mati Hernández no entró bien. No le voy a caer un pibe de 19 años y 18. Que está dando su primer paso en primera. Y le toca entrar en un clásico. Perdió 3 a 0. Seamos buenos. Y Chila Gómez jugó un ratito por la lesión en el ojo de Altamirano. Que ojalá no sea nada. Bueno. Le hicieron un gol. Nada que hacer para Chila Gómez en el gol. Tampoco. Pero bueno. Noche negra. Noche negra. A la espera de un volantazo en San Lorenzo. Ojalá Insúa le cambie la cara radicalmente a este equipo. Porque si no termina mal. Bueno. Hasta acá llegamos. Y nos vemos. Aguante San Lorenzo.